Paisanos y amigos, soy Ramiro Gutiérrez Antonio del Barrio de Santa María, saludándoles en este año 2016. En esta ocasión quiero presentarles el siguiente material de nuestro querido Tehuantepec. Espero sea de provecho y agrado para ustedes. Gracias. ¿Cuán importante fue Tehuantepec en el México antiguo? Situada en la verde y rica región mesoamericana, su río que la dividió en dos, fue la fuente de vida y forjador del carácter de sus habitantes. Sus fértiles tierras y su abundante vegetación le garantizó su alimento y el de la comarca. Su riqueza y la situación estratégica en cuanto a su geografía fueron la codicia que llevaron a los aztecas a incursionar por las tierras del sur, hasta Guizí, como llamaban los zapotecas a esta ciudad, y que significaba en su lengua fuego ligero, en el sentido que reverbera o cintila, aludiendo al calor del lugar. Pero fue el Cerro del Tigre el que le dio su nombre toponímico y que los aztecas llamaron Tehuantepec, Cerro del Jaguar. A estas tierras llegaron para posesionarse por derecho de conquista en 1467, cuando Axayacatl la sometió a sangre y fuego y regresó con prisioneros para ofrendárselo a Huixilopochtli, en su ascenso al trono de Anáhuatl. A Cocijopí entregó Cocijoesa el señorío de Tehuantepec, siendo su primer y único rey hasta la llegada de los españoles, a quien recibió pacíficamente para hacer alianza y derrocar a los mixtecos. En aquellos años habían entrado en guerra. Tácticamente abrazó la religión católica y costeó la construcción del convento de Santo Domingo, que por cédula real del 7 de septiembre de 1543 había concedido el rey de España, iniciándose su construcción al año siguiente y concluyéndose en 1555. El agravio y la ofensa que le hicieron a las tierras de los Binizá zapotecas fue reivindicada más tarde, hasta la llegada al trono de Zapotlán Sachila, del rey Cocijoesa, quien en alianza con los mixtecas diseñaron estrategias para enfrentar, hasta en aquel entonces, invencible ejército azteca en el cerro del Yengola en 1496, donde para hacer la paz, el rey de los mexicanos, Ahuizotl, dio en matrimonio de su amada princesa Coyolicaltsin, copo de algodón, de cuya unión nacieron Pitopa, Natipa, Pinopia, Cocijopí y Donají. Como capital del reino zapoteca del Istmo, Tehuantepec siguió conservando su importancia desde los tiempos de Cocijoesa y Cocijopí hasta la segunda decena del siglo XX, siendo la población más importante de la nación zapoteca. Fue poblada por un gran número de españoles, quienes vieron en el antiguo reinado de Cocijopí el paraíso terrenal. En un principio, se establecieron en la parte sur de Tehuantepec, a orillas del río que llevaba su nombre y que los nativos llamaban Reoloteca, pero una gran inundación cambió de residencia a los peninsulares, quienes cruzaron el Guiguroguicí, río grande Tehuantepec, para establecerse en las cercanías del convento de Santo Domingo, donde gracias a la solicitud que hicieran al virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, dispusieron de los indígenas para construir sus nuevas residencias, asegurándolas de ser resistentes para no ceder y sucumbir en las corrientes del río, cuando éste volviera a desviar su cauce en su furor por llegar al mar. Del centro histórico de la ciudad, podemos decir que en la época colonial, los tejados grises, oscuros y sepias, eran tápalos, cuando a lo alto se le veía la plaza de armas y el mercado, estaban rodeadas por amplios corredores en sus tres costados. Solo en la parte poniente que daba el río, no contaba con esta hermosa arquitectura, en donde las cornizas descansaban en los pilares y columnas que sostenían el tejado, y que por sí sola hablaban de la grandeza de la antigua Villa de Guadalcázar, que fue su nombre en la colonia. La Casa Conquistorial, que fue asiento de las autoridades españolas, dieron paso al moderno edificio municipal, que comenzó a construirse en 1867 y que concluyó en 1898 de estilo neoclásico. El otro edificio colonial, que igualmente fuera del Cabildo de Indios de Tehuantepec, fue construido en 1793 y que hoy funciona como escuela primaria en el centro histórico. Del valle tehuantepecano sobresalía el convento de Santo Domingo. Más allá, tras el río, se levantaba majestuoso el templo de la Asunción de María, en Rioloteca, con mayor arquitectura y belleza, que atraía la mirada de propios y extraños. Asimismo, no pasaba desapercibida la obra que diseñara la naturaleza en el Cerro de Elieza. Su gruta daba libertad a la imaginación de hacer y deshacer leyendas. Detrás, a los lejos, sobresalía desafiante el orgullo de los zapotecas, y en Gola, que a sus pies humedecían las nítidas aguas del Guigogroguisí, calzándolas las vastas cementeras que se extendían hasta muy cerca del Daniebelle, Cerro del Tigre, que lo miraba como complacido por su epopeya o sijoesista. De sus 14 tradicionales barrios identificados desde los cerros y colonias de Tehuantepec, podemos apreciar los templos católicos con campanarios y cúpulas que salpican en la geografía urbana de la ciudad. Bichana, Gichibere, San Jacinto, Tapaguigi, San Jerónimo, Vinizú, San Sebastián, Daniro, El Cerrito, Daniguini, Jalisco, San Antonio, Laborío, Santa María Reoloteca, Reu, Santa Cruz Tagolava, Pulava, Liesa, San Juanico, Atotonilco, Deyedani, Barrio La Soledad y los antiguos barrios, hoy municipios libres de San Blas Atempa y San Pedro, Chihuipo. Con lo escrito podemos justificar la importancia que tiene la conservación de la arquitectura colonial de Tehuantepec y su entorno ecológico y otros sitios naturales y de interés histórico que con las tradiciones y costumbres, gastronomía, artesanía, el carácter alegre y hospitalario de sus habitantes y la hermosura de sus mujeres que orgullosas portan el traje de Tehuana en todas sus variedades, pueden convertirle en otro pueblo mágico de México. La presencia de Diego Rivera, Rufino Tamayo, Miguel Covarrubias, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán y otros grandes de la plástica mexicana desde el México postrevolucionario plasmaron la vida cotidiana y festividad de Tehuantepec, promocionándola a nivel internacional y qué decir de la hija adoptiva de Tehuantepec, Frida Kahlo, la tehuana universal que amó entrañablemente a la tierra de la inmortal Zandunga, Tehuantepec, su ciudad amada, sea esta nuestra presentación para conocer el tesoro escondido de Tehuantepec y sus tehuanos y sus tehuanas. En cuanto a la arquitectura de género civil típica, que se manifiesta por su tipología inigualable en el que sobresalen materiales propios de la región y que por las manos mágicas de los artesanos en completa complicidad con los albañiles le ponen un toque final y muy peculiar a las casas antiguas de Tehuantepec. No se debe olvidar que estas casas son construidas con materiales como el tabique rojo recocido, el adobe, la teja, los morillos y la viriguana, tejabanil, todos estos materiales de la región, agregándole el rasgo distintivo muy importante, la doble altura, debido a la calidez del clima del Istmo de Tehuantepec, rematado por la cubierta de una o dos aguas con sus grandes tejas en color terracota, y en su ensamble final, cóncavo y convexo, unen al hombre y a su imagen urbana a la magia del encanto eterno, dándole a la ciudad un valor agregado que hasta en nuestros días no hemos sabido aprovechar y disfrutar de este noble legado. En la inmensa variedad de trajes de tehuana, los hay de bordado, que se realizan en bastidores de madera y que cada enagua consta de tres lienzos y el huipil de uno. Se bordan con hilos de seda que tarda entre tres o cuatro meses para bordar. Los trajes de costura se realizan con máquinas especiales e hilos de seda con trazos geométricos. Igualmente, existen trajes de tejido que se diseñan con agujas de gancho. Igualmente, se hacen combinaciones de bordado y tejido. Existen trabajos en madera como baúles, butaques, pequeñas carretas de flores. Otros trabajos como hamacas, muñecas vestidas de tehuana, jicalbestles, trenzas con guías de flor. La artesanía típica de Tehuantepec. Es en la alfarería, los típicos tanguyú, muñeca de barro, las tinajeras con figuras femeninas y la gran variedad de ollas, macetas, cántaros, platos. Orfebrería. Dado el gusto de las tehuanas por las alhajas de oro, existe una gran variedad de collares, cadenas, ahogadores, mayas, esclavas, semanarios, torsales, aretes, en donde cuelgan monedas de oro, como centenarios, medias, onzas, maximilianos, aztecas, monedas de dos pesos, de dos y medio, de cinco y diez pesos, y monedas americanas que lucen con preciosos enjardinados y filigranas que los maestros joyeros diseñan para toda ocasión. Para nuestro recreo y convivencia familiar, los tehuantepecanos contamos con playas vírgenes como Gelagichi, Playa Azul, Playa Cangrejo, Chipegua. La cocina ismeña se distingue por sus colores, olores y sabores. Lo más representativo del arte culinario y postres de Tehuantepec son guiñado chuba, molito de maíz con carne, viachiguí, asado de puerco acompañado con tamalito y plátano, guchachi guiñá, guisado de iguana, guetagú guichachi, tamales de iguana, relleno de puerco o de pollo con mole negro o colorado, niciabacé, chileatole, guisado de res, postres, lechesilla con dulces de almendra, jicacos, durazno, curados y nánches en alcohol dulce de cereza. Tehuantepec cuenta con varios sitios de interés. La cueva del barrio Liesa. Desde cualquier punto de la parte oriente de la ciudad, puede apreciarse esta cueva donde actualmente se venera en Semana Santa a una pasión o cruz verde. En la cueva de Liesa se encuentran pinturas rupestres. En la parte izquierda de la entrada está pintado un personaje mirando al oeste con máscara de felino o perro, cuyas fauces abiertas muestran sus dientes. El personaje lleva un tocado con plumas y un gran moño. Está decorado con medias lunas en la cara y el moño. Además, hay un símbolo que difícilmente se aprecia por el desgaste de la piedra. El Cerro del Tigre Mirador. Este cerro es el que le da el nombre toponímico de la ciudad Tehuantepec. En la cima existe una capilla en honor a la pasión o cruz verde del Cerro del Tigre, que se venera en el mes de mayo. En el mirador natural, en donde se aprecia la extensa planície de Tehuantepec, las piedras legendarias del Cerro del Tigre, alineadas de la cima a los pies del cerro, cuenta con una hermosa leyenda, que por estar atestado el cerro de tigres que ponían en peligro a los apotecas, mandaron llamar a un brujo guabe, quien hizo salir del mar a una inmensa tortuga para devorar a los felinos. Al llegar al pie del cerro, los tigres venían bajando en fila y a ver a la gigantesca tortuga quedaron petrificados. Pero la tortuga también causó miedo a los habitantes, quienes pidieron al brujo que igualmente la convirtiera en piedra. Por ello podemos conocer a la piedra de tortuga. Las mayordomías se celebran durante todo el año. Son en honor a los santos patronos de los barrios que siguen la misma costumbre. Se inician con la noche de carenda en que se recorren las principales calles de la ciudad por la noche, quemándose toritos de petate en el atrio de los diferentes templos que se visitan. Al día siguiente, se realiza el convite de flores que ya describimos. Posteriormente, la misa al patrón del barrio y fiesta durante todo el día. Al tercer día, se llevan a cabo el paseo de los estandartes que recorren las principales calles de la ciudad. Las capitanas y capitanes portan estandartes y se hacen acompañar de invitadas que lucen los típicos trajes de tehuana. Los capitanes y sus acompañantes montan briosos caballos. Después del recorrido, regresan a la enramada de los mayordomos para disfrutar de rica comida y se baila durante todo el día. En el último día, se lleva a cabo el lavado de ollas para cerrar las festividades en honor al santo patrón. Es día de alegría en que se gusta del típico guisado de res de ricas botanas y cervezas que los anfitriones ofrecen a los visitantes. Se bailan soles tradicionales y música moderna. Las principales mayordomías en Tehuantepec son de la Asunción de María en el barrio del mismo nombre. Son las velas en el ismo, suntuosas fiestas que se celebran por las noches. Se improvisan salones en el que se decoran a orillas del salón en la parte superior con frisos que le dan gran elegancia y distribuidos a orilla de la pista de baile grandes espejos sostenidos en pequeñas mesas, teniendo hermosos jarrones de flores que aromatizan el salón. La mujer tehuana luce lo mejor de sus trajes y sus deslumbrantes alhajas de oro. Los varones visten pantalón y camisa oscura o guayabera blanca. En esa noche se disfruta rica cena y se bailan zones, polcas, mazurcas y música de actualidad. Las principales velas de Tehuantepec son la vela Sandunga. Se celebra el último sábado de mayo. La vela Tehuantepec se celebra el 26 de diciembre. Y la vela Diyazá el 28 de diciembre. Son ricas las tradiciones y costumbres de Tehuantepec. Durante todo el año la ciudad celebra las siguientes festividades. Fiestas titulares, mayordomías, velas, guendalizá. Las fiestas titulares o zaguiji. Las fiestas titulares no se celebran a santo patrón alguno, sino que es el mismo pueblo quien se une para celebrar su propia tradición cultural con motivo de lo que antiguamente fue para los zapotecos, la preparación del ciclo anual de siembras y recolección de las cosechas. A estas fiestas ancestrales la iglesia les ha venido dando un tinte cristiano desde la conquista hasta la fecha. Solo en Tehuantepec se celebran estas fiestas. La razón es que aquí se estableció la sede de la Teogonía Zapoteca en el Istmo. Aquí su sacerdocio se hizo presente para presidir el culto indígena, enseñar las tradiciones, unir a las familias, celebrar las fiestas y matrimonios, en fin, para regir al pueblo a fin que lograra un proceso y bienestar. Desde tiempo inmemorial se ha venido celebrando estas fiestas titulares en los siguientes barrios y de la siguiente manera. Laborillo. El cuarto domingo antes de la cuaresma Santa Cruz Tulava. El tercer domingo antes llamado también Septuagésima. Santa María Reoloteca. Dos domingos antes de la cuaresma llamado Sexagésima. El domingo antes de la cuaresma llamado Quincuagésima. Las fiestas se celebran en Jalisco y San Blas. A este domingo le llaman también Carnestolenda o Carnaval. Las fiestas titulares se inician en un fin de semana con el Viernesa. Viernes de fiesta, en donde las teguanas lucen en aguas de Olán. Se cena el tradicional lomito de res y se canta y se baila el son esquipi, o son del ombligo o de la medianoche. Al día siguiente se realiza una ceremonia conocida con el nombre de Petate, en donde el pueblo se concentra para adquirir la comida tradicional y pan. Por la tarde se lleva a cabo el convite de flores, en donde los campesinos adornan sus carretas con sauces, plantas de plátano, carrizos, cañas y banderas de papel de china, recorriendo las principales calles de la ciudad. En estas festividades se bailan dos zones característicos de la región, el son vixia, o son del pescado, que bailan los pescadores, y el son bandaga, que bailan los chuanas y xelashuanas de los diferentes barrios de Tehuantepec. Al día siguiente domingo se realiza la fiesta en grande llamada Yilani. En este día las tehuanas portan sus mejores trajes y lucen costosas alhajas de oros, y bailan sus típicos zones durante todo el día. Todo lo anterior hace de Tehuantepec un mosaico de fiesta, arte y color. Esta gran riqueza es nuestra fortaleza para impulsar a Tehuantepec, a la modernidad, para dar ese gran paso a la vanguardia del desarrollo económico y social, que hoy se presenta en la región del Istmo, y que lleva su nombre, Tehuantepec. Porque sé de dónde venimos y sé hacia dónde vamos. ¡Gracias!